El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el agente de la Policía Estatal de Guerrero, que es presunto responsable del asesinato del estudiante de la normal de Yotzinapa, Yanqui Cotan, se dio a la fuga este lunes. El mandatario aseguró que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Se está atendiendo. Es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó el policía. Y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda y se van a afincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses. El mandatario federal hizo un llamado a la población de Guerrero, especialmente de la región de Chilpancingo, a colaborar con las autoridades en la búsqueda del prófugo. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando. ¿Se sabe algo de su identidad, presidente? Sí, todo, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. Y se está haciendo la investigación. El presidente informó que el policía se encontraba bajo arresto administrativo, pero lamento que no se hayan cumplido los protocolos necesarios para su custodia en la Fiscalía General del Estado. Con información de Alejandra Fierro, RTG Noticias.